Un conductor que manejaba en sentido norte en la autopista I-95 a la altura de la salida 8 por Miami Shores, captó en cámara con la de su auto un accidente en el cual se ven dos autos blancos corriendo a alta velocidad. El Dodge blanco se salió de control y terminó chocando a varios vehículos hasta la línea express. El vehículo que causó el accidente se dio a la fuga. ¡Suscríbete al canal!